Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. Uno de los personajes nuevos de Marvel que estamos viendo en la serie de WandaVision se trata de Geraldine, mejor conocida en el mundo real como Monica Rambeau. Esta agente de SWORD apenas la estamos conociendo más a fondo, pero es un personaje que aún tiene mucho más por revelarnos, porque es una super heroína de los cómics que tiene una interesante historia que el universo cinematográfico de Marvel parece que está comenzando a adaptar. Y por eso en este video te traemos cómo ya se revelaron los poderes de Monica Rambeau en WandaVision. Cuando se reveló el casting para la serie de WandaVision, a muchos nos sorprendió la participación de The Jonah Parris, porque se reveló que interpretaría a la versión adulta de Monica Rambeau. Esto fue muy curioso porque imaginarnos la conexión entre ella y Wanda Máximo resultaba un poco confusa, sobre todo tomando en cuenta que la única presentación que teníamos del personaje había sido en su versión de niña como la hija de Maria Rambeau, la mejor amiga de Carol Danvers en la primera película de Capitana Marvel. Pero es un personaje que tiene una larga historia de los cómics, algo que parece muy diferente a lo que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel. Originalmente era una mujer policía en Nueva Orleans que obtuvo sus poderes cósmicos únicos cuando destruyó un arma experimental potencialmente peligrosa para salvar a muchas personas. Los medios locales la llamaron Capitana Marvel, cosa que confundió a algunos porque este nombre ya había sido usado por otros héroes. Algunas personas criticaron a Monica por usar el nombre de Capitana Marvel. En su historial ha tenido una amplia variedad de nombres desde Photon, Pulsar, Deister, Sceptre, Lady of Light, Monica Marvel, Sun Goddess y Spectrum. Ella ha sido Spectrum desde el 2013, aún no sabemos qué nombre clave le gustará para la MCU, pero aquí tenemos muy buenos candidatos. Pero independientemente de su nombre que apareció en un principio, Monica se abrió a su propio camino y puede que su historia esté ligada a Nueva Orleans, porque hasta su primer disfraz está inspirado en Mardi Gras. Parece que el MCU cambió un poco esto, pero lo que parece que no va a cambiar de esta super heroína es que es increíblemente poderosa. Cuando Monica fue golpeada por el arma experimental, fue bombardeada con energías extradimensionales que era diferente a lo que vimos que le ocurrió a Carol Danvers en la película de Capitana Marvel en el universo cinematográfico de Marvel. Pero a pesar de no ser energía de las gemas del infinito, sí fue bastante fuerte lo que explotó. Esto es un punto muy importante porque la manera en cómo nos lo cuentan en los cómics es de donde parte la gente de Marvel para crear su propio origen dentro del universo cinematográfico de Marvel para adaptar las cosas en este universo. Tras esa explosión, Monica instantáneamente se convirtió en uno de los seres más poderosos del universo de Marvel y fácilmente sería uno de los nuevos Avengers del MCU más poderosos. Sus poderes incluyen transformarse en cualquier forma de energía dentro del espectro electromagnético, lo que significa que puede convertirse y controlar los rayos cósmicos y los rayos gamma. Ahora apenas ha debutado en la serie de Wandavision de forma correcta. Apenas para el episodio 4 nos confirmaron que no era Geraldine, por el contrario era Monica Rambeau, aunque era algo que muchos ya sabíamos desde hace mucho tiempo. Con la revelación de su nombre descubrimos que ella fue parte del gran número de personas que fueron borradas y que apenas regresaron después del chasquido de Hulk que trajo a todos de regreso. La cuestión es que para este cuarto episodio no nos revelaron que Monica contara con ningún tipo de superpoder y como ha pasado con algunos superhéroes quizá es porque comenzaremos a ver su transformación a lo largo de esta serie o la siguiente aparición que tenga. Y lo decimos porque sabemos que Sword y sus agentes tienen en camino otra serie. Wandavision fue apenas la introducción de esta agencia y es que participarán muy probablemente en la serie de Secret Invasion de Nick Fury. Y haciendo referencia a esto, es como hemos visto que Wandavision ha planteado algunas cosas de la transformación de Monica Rambeau. Desde su llegada a Sword, siendo una de las primeras agentes que regresó tras el chasquido de Hulk, Monica nos revela dos cosas. Primero que esta agencia fue fundada por Maria Rambeau, una talentosa piloto de prueba que ya conocía la presencia de amenazas extraterrestres, por lo que parece que esta agencia sí tendrá una participación más parecida a la que tuvieron en los cómics pero más adelante, ya que ahí es tal cual una agencia que trata de defender a la Tierra de amenazas extraterrestres. De hecho, tienen una base muy similar a la nave espacial que vimos donde está precisamente Nick Fury al final de la película de Spider-Man Far From Home. Esto encaja perfecto con todo lo que podría comenzar a desarrollar una serie como Secret Invasion, la cual claramente está relacionada con el evento de los cómics de la invasión Skrull. Ahora, a pesar de que Sword tiene este tiempo de actividades en el espacio, se le dice a Monica Rambeau desde un inicio que ella está asignada a una misión en la Tierra. ¡Qué bueno! Esa misión resultó mucho más grande de lo que pensaban en un principio, pero esta revelación nos deja claro que sería muy oportuno que cuando Monica consiga sus poderes, al igual que por este manejo de energía que podría ser un elemento muy importante para las actividades de Sword, y que terminará usando en el espacio o en contacto con amenazas alienígenas. La serie de Secret Invasion se ha especulado que será un preámbulo de los eventos que sucederán en la secuela de Capitana Marvel, y es curioso porque la relación de Monica Rambeau con Carol Danvers quizá no fue muy específico el comentario, pero nos dieron a entender que ellas dos ya no tienen la mejor relación del mundo que digamos. Cuando en las instalaciones del campamento de Sword, Darcy, Jimmy y Monica están investigando, se hace referencia a la Capitana Marvel y esta última no quiso hablar de ella. Esta relación distante no sabemos si es que no hubo ninguna visita desde los noventas que las vimos juntas, como lo había prometido, o quizá si regresó o si estuvo en contacto, solo que no de la manera en que Monica esperaba, y es que si le dejó un viper a Nick Fury para comunicarse con ella. Sería muy extraño que con su mejor amiga y su hija no dejara alguna manera de comunicación. Quizá ya especulando un poco de más, pero con una enfermedad como el cáncer, no suena descabellado que Monica quisiera contactar a Carol Danvers para pedir ayuda para su mamá, y que esta última no respondiera o no le diera la ayuda que necesitaba. Pero de nuevo, esto ya es llevar un poco más lejos la especulación. De cualquier manera, es justamente al hablar de Carol Danvers que la serie nos recuerda que es una de las super heroínas que obtuvo sus poderes con una de las gemas del infinito, y que la otra es precisamente Wanda. Y es aquí donde la serie al recordarnos esto, podría estar insinuando que los poderes de Monica Rambeau, quizá no de manera directa, pero podrían venir de alguien que recibió poderes de las gemas del infinito. Al final de cuentas, sabemos que se trata de gemas extremadamente poderosas, y esto de manera individual, pero en conjunto pueden significar el caos y la destrucción de todo el universo, o la salvación del mismo como en el caso de Avengers Endgame. Ahora, puede que en el inicio de la serie no se demostrará que Monica tuviera algún tipo de poder. De haber adquirido poderes previos a la serie, seguramente es algo que S.W.O.R.D. estaría consciente de ello, y ya a estas alturas lo habrían mostrado. Pero no, por cómo se desarrollaron las cosas nos hace pensar que ella no había estado en ningún tipo de explosión, o nada parecido que le diera superpoderes, pero ahora fue expulsada de la realidad de Wanda, esta realidad que parece estar siendo protegida por todo un campo de fuerza, y que no cualquiera puede pasar ni atravesar, y es que definitivamente no se puede salir a voluntad. Los poderes de Wanda fueron llevados a un nuevo nivel, del que no se tenía conocimiento dentro del universo cinematográfico de Marvel, y previo a esto, la vimos como fue una de las pocas heroínas que con sus poderes le hicieron frente a Thanos, y lo hubiera vencido, de no ser por toda la maquinaria pesada que traía Thanos. Entonces, que toda esta energía golpeara en un instante a Monica, y que con esa fuerza atravesara la barrera, no sé ustedes, pero a mí me suena que es lo equivalente a esa explosión que en los cómics le dio sus poderes. Además, recordemos que parte del protocolo de S.W.O.R.D. fue estudiarla después de que regresó de la realidad. Le hicieron todo un chequeo completo, exámenes de sangre, tomografías, todo para saber que se encontraba en buen estado. La narración de cómo se sintió resulta perturbadora, y quizá esto opaca un poco lo que sucedió con su examen físico, pero es algo muy curioso que sucede. Bueno, y que por lo menos no se vuelve a retomar en el resto del episodio, pero nosotros no olvidamos y este hilo sigue suelto. Seguramente será una pieza clave. Y es que lo que le dicen a Monica Rambeau de sus estudios, es que no se pudo ver bien la imagen de la tomografía que le tomaron, como si se hubiera velado la imagen o como si algo tuviera mucha radiación, y la manera en que se toman este tipo de imágenes no permiten que se viera con claridad. Es muy curioso que equipos como este que utiliza rayos X no puedan tomar la imagen. Casi podríamos apostar que la razón por la que no se pudo ver la imagen es porque dentro de Monica ya debe de estarse modificando las cosas, y ahora ella será alguien capaz de transformar estos rayos X en otro tipo de energía. Y es lo que los doctores ven en la imagen. A agregado a esto, le avisan que los exámenes de sangre no se pudieron realizar, algo está sucediendo con Monica, y aún no nos quisieron revelar qué es. Nos dieron un poco más de guiños de lo que está por ocurrir, porque junto con Darcy mencionan cosas como los fotones, y que necesitan contactar a un astrofísico, pero la transformación de Monica se siente que ya comenzó. Poder ver a Monica transformándose en fotón o en cualquiera de sus alias, seguramente será una de las revelaciones más importantes para el personaje, y que continuaremos viendo más de ella en la próxima serie de Secret Invasion, una que esperamos que continúe formando esta mancuerna que ha creado Darcy Lewis y Jimmy Woo, porque de hecho la actriz que interpreta a Darcy Lewis nos ha revelado que firmó con Marvel para más proyectos, pero que ella no volverá a la franquicia de Thor. Y de hecho, otro factor que puede resultar determinante para la adquisición de superpoderes por parte de Monica Rambeau, es precisamente la pequeña conversación que en el quinto episodio tuvo con Wanda, donde Monica está perfectamente consciente que Wanda realmente confía en Monica Rambeau, porque fue a la que llamó para que la ayudara a tener a sus bebés, así que incluso está sobre la mesa la posibilidad de que la misma Wanda le haya atorgado poderes, perfectamente consciente de lo que hacía a Monica Rambeau, por razones que aún desconocemos, pero será interesante ver cómo avanza esta idea a lo largo de los próximos episodios. Y aún nos quedan algunos episodios de WandaVision, donde seguramente este desarrollo del personaje de Monica Rambeau aún continuará, porque casi se siente que todos los de S.W.O.R.D. siguen viendo a Wanda como una terrorista, como una villana y como la mala de esta historia, y sabemos que Rambeau, Luis y Wu tratarán de ayudarla de otra manera. Pero de igual manera, si te interesa conocer qué hace esta versión de Quicksilver en WandaVision, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.